Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Cerramos esta semana de la octava de Pascua recordando a Santa Teresa de los Andes Hoy es 12 de abril Esta santa nació en Chile En la pila bautismal fue llamada Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar Familiarmente se la conocía y todavía se le conoce hoy con el nombre de Juanita Su niñez se desarrolló normalmente en el seno familiar con sus padres Don Miguel Fernández y Doña Lucía Solar Sus tres hermanos y sus dos hermanas El abuelo materno, tíos, tías y primos La familia gozaba de muy buena posición económica y conservaba fielmente la fe cristiana viviéndola con sinceridad y constancia Juana recibió su formación escolar en el colegio de las monjas francesas del Sagrado Corazón Entre la vida familiar se desarrolló su corta e intensa historia A los 14 años de edad inspirada por Dios decidió consagrarse a él como religiosa en concreto como carmelita descalza Su deseo se realizó el 7 de mayo de 1919 cuando ingresó en el pequeño monasterio del Espíritu Santo en el pueblo de los Andes El 14 de octubre de ese mismo año vistió el hábito carmelita Sabía desde mucho antes que moriría joven Más aún, el Señor se lo había revelado pues ella misma le comunicó a su confesor un mes antes de su partida Asumió esa realidad con alegría, serenidad y confianza segura de que continuaría en la eternidad su misión de hacer, conocer y amar a Dios Después de muchas tribulaciones interiores e indecibles padecimientos físicos causados por un violento ataque de tifus que acabó con su vida pasó de este mundo al padre al atardecer del 12 de abril de 1920 Había recibido con su sumo fervor los santos sacramentos de la iglesia también su profesión religiosa en artículo de muerte Aún le faltaban 3 meses para cumplir los 20 años de edad y 6 meses para acabar su noviciado canónico y poder emitir jurídicamente su profesión religiosa murió como novicia carmelita descalza sinorte Sonido de Dios Sonido de Dios Sonido de Dios Aquí te informas Sonido de Dios accessories ni Gracias.